¡Ey! ¿Qué pasa, obrería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Real Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estaba buenos días y subí el vídeo. Bueno, semana de cositas, de otras cositas, ¿no? He estado jugando otras cosas y haciendo otras cosas y, bueno, pues, hoy me apetecía jugar. Vamos a jugar un ratito al Modo Carrera con el Real Madrid. Estamos en el tercer episodio y, bueno, con la temporada recién iniciada, eh, recién iniciada, pero con un inicio bueno. Bueno, la verdad, hemos sumado todo victoria, menos a la derrota contra el Atletic Club en la primera jornada. A partir de ahí, tres victorias consecutivas, Almería, Celta y Getafe. Hoy vamos a comenzar ya la Champions y vamos a tener partidos de liga un poquito más duros, como este primero contra la Real Sociedad. Veis aquí, Real Sociedad, Nápoles, Atlético de Madrid. Viene aquí ahora este trío de partidos bastante potente. Luego, por ahí tenemos Girona, Sporting de Braga, Osasuna. Por aquí tenemos a la Unión Deportiva de las Palmas también. Vamos a ir viendo cómo avanza esto, ¿no? Yo creo que podemos hacerlo realmente bien. Empiezan ya los partidos en visión táctica, ¿vale? Porque son partidos importantes. La Sociedad compite en Europa, también Atlético de Madrid y, por supuesto, en nápoles, en la fase de grupos de la Champions. Vamos a ver cómo estamos, ¿no? Porque es día de partido ya. Y hay algún jugador así cansado, ¿eh? Es Rudiger. Rudiger, si hay que especificar, pues sí, Rudiger. Rudiger es el que está ahí bastante tocado. Vamos a entrar a día de partido y vamos a ver cómo está el tema. La Real que viene, bueno, físicamente bastante mejor que nosotros. Supongo que esto, pues bueno, puede ser por el tema este del plan de entrenamiento, que hay que ponerlo de una forma, de otra. Me habéis dicho que pruebe cosas, que prueba no sé quién aquí, allí, no sé qué. Militado de lateral, bueno, Militado de lateral. ¿Y poner a Alaba de central es la mejor combinación? Pues hombre, pues a lo mejor sí es la mejor combinación posible que tenemos, ¿no? Porque si Militado tiene 88, Alaba tiene 89. Es decir, sería más que poner a Carvajal, que tiene 82 más 6, que es 88. Sí, pues sí, probablemente es una mejor combinación. ¿Voy a hacerlo? No, no voy a hacerlo. Va a jugar Carvajal, Dani Carvajal, capitán de este equipo. Vale. Vamos a lo que vamos, a lo importante. Tenemos partido contra la Real Sociedad, luego el Nápoles en la Champions. Y veo que hay varios jugadores así cansados, así que, bueno, pues es el momento creo adecuado para aprovechar y hacer rotaciones. Poner a Alaba, Rudiger a darle descanso, luego Modric en 94, pues a lo mejor pueden tener Kroos en este partido. De hecho Kroos juega siempre a la izquierda, así que Kroos a la izquierda, Valverde en derecha. En la media punta de Bellingham lo veo así un poco cansado, bueno, pues puede tener minutos Brian, quizá. Me voy a llevar a Aldaguller, me voy a llevar a Dani Ceballos, ¿y a quién más me voy a llevar? Porque Maminga y Modric están ahí, ahí. Me he llevado a Bellingham, ¿vale? Me he llevado a Bellingham, podría llevar a un chaval de la cantera, pero no es plan, no, no, no es plan, no. Vamos a dejarnos así el equipo. Luego para enfrentarnos al Nápoles en la siguiente jornada veremos cómo llegan, ¿eh? Pero bueno, de momento eso se va a quedar así. Y luego las instrucciones voy a echarle un vistazo porque, claro, no es lo mismo poner a Kroos que poner a Valverde. Valverde que entra a remontador. Valverde libertad de movimientos, ok. Kroos, sí, libertad de movimientos también, pero que Kroos espere rechaces. Y luego no sé si ponerle a Kroos que se quede atrás, ¿eh? Bueno, que Kroos en el FIFA, en el modo carrera suele, cuando lo ponemos a jugar, suele llegar bien al ataque. Así que voy a dejarlo. Bueno, luego Brahim, Brahim que espere rechaces, que tenga libertad de movimientos. Y arriba ya lo que tenemos con Vini y Rodrigo. Vale, en los principios estamos listos para enfrentarnos a la Real Sociedad en este partido. Ojo que es un rival duro, va a ser un partido probablemente complicado. Y vamos a darle ya a vista táctica en el Bernabéu. Vamos a comenzar en el día de hoy, en el nuevo Bernabéu. A ver, se ve aquí como si fuese el nuevo Bernabéu. No sé si hay muchas cámaras de televisión y mucho tal. No sé si está recreado el nuevo Bernabéu, yo creo que no. A ver, yo creo que esto no es el nuevo Bernabéu, que aquí todavía no hay cubierta retráctil, ni hay nada. Bueno, estas imágenes están muy bonitas. Estas imágenes no tienen mucho sentido, la verdad. Siempre te ponen estas imágenes ahí un poco raras. Como si el partido se hubiese jugado ya, pero no se ha jugado. Un poco raro. Chicos, comienza esto. Real Madrid, Real Sociedad, al lío. Vaya, hola, ha metido Takekubo. No sé ni lo que digo. ¿Por qué nadie le entra a Takekubo? Hola. ¿Qué tal? ¿Por qué no le entráis? Nadie le ha entrado. A ver, Rodrigo. Rodrigo con Brahim. Vamos, no sé, está Brahim Díaz haciendo el gol del empate. Es que no entiendo cómo hemos llegado otra vez a esta jugada, tío. ¿Otra vez? Bastante por delante de mis jugadores. Si no le entra, que no, jale, entra, tío. Pégale una patada ahí o lo que sea, tío. Vaya el balón. No entiendo nada. No entiendo nada, mira. Van como gilipollas los jugadores en el campo, tío. No sé. No sé, no entiendo nada. Gol de Andrés Silva. Muy bien. Primera parte de mierda en la que nos vamos perdiendo. Muy justo que nos vayamos perdiendo. Hemos tirado una vez, la Real no para de llegar. Tiene 69% de posesión de balón. No entiendo. Hemos puesto aquí presión muy alta y no presiona a nadie. Bueno, o presionan, pero nadie entra al balón. Nadie va al balón. Presión muy alta tenemos aquí puesto. ¿Para qué? Presión muy alta. Mentira esto. Presión muy alta está puesto y no van. No van, tío. Se quedan mirando. Gol de cubo. Se quedan mirando. El otro gol no le entra a nadie. No sé. Mira, por lo menos los jugadores, mirad, no se cansan. ¿Veis? No se cansan. ¿Cómo se van a cansar? ¿Quién de forma física tiene fe de Valverde? Normal. Si no se ha movido. Yo qué sé, tío. No entiendo nada, tío. No sé. Muy mal. Muy mal. Venga, viní con Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. No falles el mano a mano. Hombre. Hombre. No falles. He visto la vida real y no sé si entraría. Gol de Rodrigo. 2 a 2. Venga, 2 a 2. A ver si espabilamos un poquito. Otro gol de Andrés Silva. No sé. Han hecho 3 tiros muy fáciles. Viene esta jugada de un saque de banda. Hemos encajado 3 goles. No tiene ningún sentido esto, tío. Otra vez cubo. Andrés Silva. 5 jugadores delante. Todos mirando. ¿Veis eso? Hemos puesto como táctica presión muy alta. Está el tío dentro del área con 5 jugadores delante. Y ninguno va a entrarle. Ni hacerle nada. No entiendo nada de este partido. Va a ser la última. Estamos en el tiempo de descuento. Se ha venido dentro del área. Pasaraz algo. Tira. 2 a 3. Perdemos contra la Real Sociedad en casa. Madre mía. Qué desastre de partido. Qué partido de mierda. Vaya goles. Me han metido. Qué mal ha jugado el equipo. Qué mal. Qué mal todo. Qué mal todo. En serio. Qué mal todo. Entrevista. Sí, vamos a hacer una entrevista por partido. Voy a poner finos a los jugadores. Porque vaya mierda, tío. Vaya mierda. Es que no sé si es que el juego no quería que yo ganase este partido. Los jugadores son gilipollas. Bueno, o sea, eso lo vamos a comprobar ahora en el siguiente contra el Nápoles. ¿Dónde está José Lu? ¿Qué pregunta es esta? José Lu, ni qué hostias. ¿Cómo valorarías la derrota? Pues la derrota ha sido una mierda. Hemos cometido errores. Sí, sí. Voy a bajar la moral a la plantilla. Me da igual. ¿Has cometido errores? Es que no sé cómo he cometido errores. No es como he fallado en una jugada puntual. No, no, no. El equipo general ha hecho una mierda. Tengo puesto presión muy alta y no presionaba a nadie. Es que, ¿me explicas eso? ¿Me explicas por qué con la presión muy alta hay cinco tíos y ninguno va a presionar al que tiene el balón? ¿Ninguno va a interferir el tiro? Es que no entiendo nada. De verdad que no entiendo nada. No entiendo nada. Derrota de mierda contra la Real Sociedad y lo único... Uf, acabo de avanzar sin mirar los descansos. Vale, llegan bien. Lo único que podemos hacer es jugar ahora contra el Nápoles y comprobar si... Comprobar, no sé. Comprobar si... ¿Por qué no presionan? ¿Por qué juegan así de mal? No sé. Si jugamos ahora así de mal contra el Nápoles, igual hay que darle una vuelta a las tácticas. Pero vaya, si tengo presión muy alta y los jugadores no van a presionar, yo no sé si era culpa mía. ¿Crees que el equipo está capacitado para ganar la Champions League de esta temporada? Sí, si no hacemos el tonto, sí. ¿Creéis que podéis empezar con una victoria? Hombre, vamos a tener un partido complicado. El Nápoles es el mejor equipo al que nos vamos a enfrentar en el grupo. Pero sí, son mejores que el Nápoles. Son mejores que el Nápoles. Pero bien, claro, si dejamos tirar a Oshimen cuatro veces solo, sin que nadie vaya a molestarle, pues entonces ahí la cosa se puede complicar un poco. Vale. ¿Cómo estamos de forma? 84. Vale, creo que los que están por debajo de 90 me los voy a fumar. Es decir, militarmente. ¿Camavinga lateral? Pues va a ser Camavinga lateral. Y va a ser Nacho. Y va a ser Nacho, porque Alava también anda por ahí con un cansancio importante. Vale, pues va a ser esto. Va a ser esto así. Me llevo ahí, pero bravo. Vale, el resto, bueno, que no, ojalá está en 90. Luego tenemos por aquí, ¿quién? Esto más o menos está bien, ¿no? Vinicius Rodrigo arriba con 93. Bueno, está bien. Están bien, están bien así. Luego como recursivo, pues está Lucas, está Frank, está Guler, José Luz. Bueno, hay opciones. Es que, por cierto, antes se ha sacado Guler y... Bueno, antes se ha hecho varios cambios y no han tenido ninguna incidencia. Nápoles-Real Madrid. Vamos a la primera jornada del grupo de Champions, chicos. Jugamos en el estadio de Armando Maradona, aunque aquí no es eso. Aquí es un estadio predeterminado. Y nada, pues yo qué sé. Es que me ha dejado tocado el partido de antes, ¿eh? Porque yo desde el principio estaba viendo ya cosas muy raras. De hecho, habéis visto que la Real Sociedad se ha plantado el 70% de posesión en la primera parte. Vamos a ver si ahora va mejor. Confío en que ahora vaya bastante mejor. Vamos a ver, Rodrigo. Esta es buena. Ahí está, Rodrigo. Es marcando el primer gol del partido. Con esa buena aparición de Camavinga arriba. 0-1. Se ha acabado la primera parte. Nos vamos con 0-1 al descanso. Hemos podido hacer algún gol más. Ha tenido alguna ocasión bien y alguna Rodrigo. Nápoles, pues no está haciendo prácticamente nada. Estamos jugando mejor que antes. Estamos manteniendo más el balón. Haciendo jugada con algo más de sentido. Y sobre todo, defendiendo mejor. Que es lo que ha fallado antes. Que hemos defendido. Mal, muy mal. Es buena esta carrera ahora de Bellingham con Vini. Vini, Vini, Vini. Mano, mano, Vini. Vini no falla. Ahí está. Buena jugada. Muy buen contraataque. Estábamos sufriendo. Estaban Lápoles llegando, llegando, llegando. Y hemos aprovechado en este contraataque. Y con este 0-2 dejamos ya la cosa más tranquila. Ojo, esto puede ser bueno. El centro de Fran para Bellingham. Vaya mano de Merit. Pues contraataque del Lápoles. No había nadie en la banda izquierda. Frank estaba de aventura, supongo. Vini, que lo ha puesto de centrar en estos últimos minutos. Pues tampoco ha salido. Pasa atrás y gol. Vaya gol. Nos acaban de meter. A la contra. En el 83. Y cuando estaba ganando por dos goles. Tiempo cumplido. Y ahí se va a acabar el partido, chicos. 1-2. Ganamos al Lápoles. Bueno, hemos sufrido bien un tramo en el que hemos sufrido. Justo en ese tramo. Hemos hecho el segundo gol. Y ya luego el Lápoles nos ha hecho ese 1-2 a la contra. En los minutos finales. No sé, porque Frank ha subido. Y se ha olvidado de que cuando subes. También tienes que retroceder y recuperar tu posición. En fin. Lo ha pasado. Sigamos. ¿Qué pasa ahora? Tenemos esta rueda de prensa. ¿Me vas a preguntar qué? Lo he dado a recortar distancias y provocar un poco de pánico. No, pánico no ha habido en ningún momento. ¿Cómo mejoraréis en defensa de cara al futuro? Pues hombre, sin que el lateral esté arriba olvidándose de defender. Y con el central saliendo a tapar. No quedándose mirando. ¿Qué cambió después del último encuentro? No sé si se refiere al último encuentro con el Lápoles. Si se refiere al último encuentro con el Lápoles es una pregunta errónea. Si se pregunto al último encuentro de la Real Sociedad, ¿qué ha sucedido? Pues no sé. Que el equipo de repente se ha defendido bien. Es que no hay mucha más explicación. Ha pasado de quedarse mirando y tener puesto de presión muy alta. Y quedarse mirando a tener puesto de presión muy alta y que sí presionen. Y que sí entren a los jugadores. Eso es lo que ha pasado. Ni más ni menos. Tendría que haber parado esto para mirar el plan de entrenamiento. Pero mira, da igual. Los jugadores habrán llegado bien, los que tienen que llegar. Y los que no, pues... Ahora haremos rotaciones para enfrentarnos al Atlético de Madrid. Chicos, se viene Derby. ¿Quién destaca aquí? Correa arriba, Jiménez abajo. Muy bien. ¿Vamos a rueda de prensa? No, me va a contar siempre lo mismo. Vamos al partido. ¿Quién está disponible para jugar contra el Atlético de Madrid? Vamos a ver. Dani va siendo el momento de rotarlo con Lucas Vázquez. O sea, que tampoco nos hace perder mucho. La vida real probablemente sí. Aquí, pues no tanto. Van a dar a la bala en lugar de Antonio Rudiger. Luego, Mendy que no ha jugado antes va a jugar ahora. Someni, Valverde. Aquí va a jugar Kroos. Va a jugar Toni Kroos. Y arriba, Vini y Rodrigo están regular. Vienen de meterse seguidos los partidos contra Real y Nápoles. Y están regular. Pero si te digo la verdad, si están regular, mejor que no jueguen. Para jugar con 79 de forma física, pues mejor que no jueguen. ¿Cómo podríamos haber solucionado esto? Pues habiendo mirado yo el plan de entrenamiento, podría haber puesto un plan de entrenamiento en el que hubiese perdido algo de soltura, pero hubiese conservado una mejor forma física. ¿Por qué no lo hemos mirado? Pues porque se me ha olvidado, la verdad. Le he dado a avanzar, a continuar, porque no estoy acostumbrado a tener que estar mirando esas tonterías cada vez que termino un partido. Pero este año, pues sí hay que mirar esas tonterías. ¿La iba arriba? ¿O yo? Pues yo, supongo. Yo, supongo. Vale. ¿Qué vamos a hacer que mirar? Pues Kroos esto. Kroos le vamos a poner a Toni Kroos, que se queda atrás. Así que tiene más libertad para subir, que tiene más recorrido, que tiene más todo. Y yo creo que ya estaríamos. Vale. José Lulo lo vamos a poner. Se lo ha tirado de enmarque, sí, ya está. Vale. Chicos, estamos listos para enfrentarnos al Atlético de Madrid. Oye, hemos perdido ya dos partidos en liga. Uno en simulación rápida. Otro contra la Real Sociedad en un partido absolutamente lamentable. Pero venimos a ganar el Nápoles. Espero que debemos continuar ese juego. Es verdad que ahora no tenemos a venir a Rodrigo arriba. Pero creo que el enganjo de Luz lo pueden hacer realmente bien. Es un once para ganar. Este once es muy apto para ganar este partido. Vamos a ver qué tal sale, ¿no? Atlético de Madrid, Real Madrid, chicos, derbi en el Metropolitano. Venga, eso es, claro que sí. Ese balón que le cae a José Lu. Después del primer disparo de Brahim. Marca a José Lu mato. El 1-0 en el derbi. El 0-1. ¿Pero qué es esa mierda? Explica a alguien qué es esa mierda. Coge el balón a Alaba. Le cae el balón a Alaba. Se la quita Correa ahí como si nada. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Cortas el pase y se te va el control 4 metros, tío. ¿Cómo puede ser que corte el pase a Alaba y se le vaya el balón así, tío? Y se le quede perfecta Correa. ¡Qué golazo ha metido Bellingham! Vaya centro de Toni Kroos al primer palo de esos que pone... De esos que pone tan buenos el alemán. Tan buenos. Y Bellingham que la ha cruzado perfecta, tío. ¡Qué golazo ha metido Bellingham! ¡Venga! ¡Venga! ¡Claro que sí! Brahim con Yud. Y Yud, ¿qué hace el 1-3 justo antes del descanso? Doblete. Y dos de ventaja en el marcador. Bien. Pita bien. Pinta bien esto. Pinta bien esto, chicos. Buen gol, ¿eh? Buen gol, tío. Está a tope Yud, ¿eh? Está a tope Yud. Vamos a habernos repetido este gol. Se pasa a Brahim y Yud que reciben área. Dispara cruzado. Y pilla a la O'Lak si puedes. 1-3 nos vamos a ir al descanso. Pues perfecto, ¿no? Perfecto. Un golito de José Lu. Dos de Bellingham. Está funcionando muy bien esta delantera, ¿eh? Joder, mejor de lo esperado, incluso. Vale. 72% de posesión de balón, por cierto. Estamos jugando bastante mejor que el Atlético de Madrid, que ha metido un gol de suerte. Madre mía, Lucas. Madre mía, Lucas. Qué parada le ha hecho a O'Lak. Yo creo que ahí fuera de juego. No, 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 no. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Celebra? ¿Celebra? ¿El gol? No veo que he subido al marcador. No sé, ha sido gol. Ha sido gol. No sé, me da la sensación de que era fuera de juego, pero parece que no. Y que el Bravo que recibe el balón ahí en la frontal, el pase para Yud, que no estaba en fuera de juego y que acaba de hacer un hat-trick. En el derbi. Pues toma. Bien, pues descuento cumplido. ¿Vas a evitar? ¿Sí? Chicos, ha acabado el partido. Ganamos 1-4 al Atlético de Madrid en el derbi. Gran partido. El que hemos hecho, hat-trick de Yud Bellingham, que acaba de demostrar que puede jugar de delantero, ¿vale? Si necesitamos poner a Bellingham de delantero, lo podemos poner sin ningún problema porque se la va a sacar. De hecho, ha sido el mejor partido que ha hecho en delantero, en lo que llevamos en la segunda carrera. Y tenemos a Vinicius y a Rodrigo. Así que no está nada, nada mal. Ahí tenemos a Bellingham que se lleva el balón para casa. 1-4. El otro balón ha sido de Joselu. Nada, delantero que ha funcionado muy bien, ¿eh? Ha funcionado muy, muy bien esta delantero. Me alegro, me alegro mucho, sí. Ha funcionado muy bien. Y repetirá, probablemente repita. ¿Qué opinas de la actuación de Bellingham? Nada, partidazo el suyo. Partidazo el suyo. Esto también demuestra que lo de la Real Sociedad ha sido ahí un bache, ha sido un partido muy raro. Que no sé por qué se ha dado así, la verdad. Hemos ganado luego bien al Nápoles, hemos goleado al Atlético de Madrid ahora. Lo del partido de la Real Sociedad ha sido un partido muy raro en el que probablemente han afectado factores externos. Como todo el mundo conoce, este juego tiene Handicap, existe el Handicap en el FC24. Así que nada, pues bueno, habrá habido un poquito de Handicap por ahí, alguna cosita rara. Porque el partido de la Real Sociedad, ya os digo yo, que no ha sido normal. Vale, ¿qué me dices? Bueno, Bellingham me dice de no sé qué de la posición. Hombre, Bellingham, tampoco te vas a quejar de jugar de delantero y hacer un hat-trick, ¿eh? Tampoco vas a venir aquí a quejarte de eso. A ver, déjame ver el calendario, porque llevamos aquí una rachita buena. El siguiente partido será contra la Unión Deportiva Las Palmas. Pero esto no para, el fin de semana volveremos a jugar Liga contra Girona. Luego Champions contra el Sporting de Braga. Vamos a ver el plan de entrenamiento, pero vamos, que deberían llegar bien la mayoría, ¿no? No llega regular, ¿eh? Vale, vamos a tocar esto, porque está la cosa regular, ¿eh? Muchos partidos seguidos. A ver, bueno, mira, lo de Gurtón no me parece un problema. Podemos poner a Kepa. Luego Rüdiger va a llegar bien. Militado a Lava, no. Pero Nacho sí llegaría bien. Veis, es que al final se va compensando, ¿no? Un poco. Se va compensando y esto me abre la vía de las rotaciones. Veis, esto al final me abre la vía de las rotaciones. No voy a tocar esto. Nos va a gestionar las rotaciones del plan de entrenamiento, ¿vale? Y el cansancio que lleven los jugadores. Vamos a dejar que funcione así, de momento. Vale, Bélinga logró un hat-trick. Muy bien. Vale, vamos a ver... Pues el partido que viene ahora. ¿Quién destaca aquí? Javi Muñoz. Ah, no, Curbelo. Javi Muñoz, canterano del Real Madrid. El que destaca es Curbelo, defensa central. Vale. ¿Cómo estamos de forma? A ver. Bueno, si Curta tiene que descansar un día no va a pasar absolutamente nada. Para algo tenemos tres porteros en la plantilla. Luego el tema Militado. Pues para algo está Nacho. En la izquierda. Voy a poner a Camavingan en medio, creo. Así que vamos a poner a Fran García. Camavingan en medio aquí por Someni. Modric ha descansado antes. Luego Valverde Bellingham. Pues perfectamente podrían ser Ceballos, Guller. Guarda Guller. Y arriba Viní Rodrigo que no jugó a lo del partido anterior, chicos. Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas. Por favor, Bernabéu, no la vayamos a liar. No la liamos, goleamos. Unión Deportiva Las Palmas con Patrick de Rodrigo. Un gol de Vinicius Junior y otro de David Alaba. Ojo, Rodrigo, eh. ¿Habéis visto el de Bellingham? Había dicho, venga, yo también quiero lo mío. Vale, pues muy bien. Muy buena victoria, ¿no? Muy buena. Siete partidos de Girona. Vale, Girona que aquí ya veis que no ha empezado como la vida real. Girona y luego tenemos Champions, eh. Girona y Champions luego. Lo digo por tenerlo en cuenta para los cansancios y las rotaciones. Tortura máxima, no sé qué. Informe de alojador, vale. Estamos a 1 de octubre. Me trae cositas. Tampoco es gran cosa lo que me trae, eh. No, de hecho bastante flojito. Tiene bastante flojito. Estos dos tienen buena valoración. Los voy a fichar porque si no me equivoco este es el último informe. Si no me equivoco y creo que no lo hago, es el último informe. Porque lo mandé tres meses, ¿verdad? Vamos a confirmarlo antes de hacer nada más. Eh, traspasos. No, traspasos no. Esto es en personal de cantera aquí. Es en traspasos. Efectivamente no hay nadie activo. Eh, vale. Lo voy a dejar así. No voy a poner nadie activo. Y de hecho no voy a mirar ahora mismo los planes de desarrollo de nadie. Porque vamos a esperarnos. Ya que este es el último partido que vamos a ver hoy. Y después de este partido ya toco yo lo que sea. Diréis, ¿no estás haciendo muchos partidos por episodio? Bueno, ya. ¿Queréis episodio de 50 minutos? Pregunto. Pregunto porque este... Según más o menos lo que yo estoy grabando, este va a durar unos 25 minutos. Media hora por lo menos, eh. Luego cuando termine de grabarlo veré, pero... Pero que corto precisamente no va a ser. Bueno, va a entrar Lucas ahí. Va a entrar en la izquierda... En la izquierda, no, perdón, de central. Vamos a ver. Alaba, ¿no has jugado antes? Pues sí, espérate. ¿Quién es el que no ha jugado antes? No, no, Alaba no ha jugado antes. No sé que haya salido del suplente Alaba. Pues, yo que sé, su avenida central, supongo. Su avenida central, supongo. Arriba, debo quitar a los dos. Y vamos a poner a José Lubraín. De nuevo repitiendo con Mellingen de delantero. Y en el medio, en el medio, en el medio, Cross va a ser uno. Cross va a ser uno y el otro bien va a ser. Falta un jugador aquí para sacar al campo. Podría ser Iker O'Bravo. Podría ser Mario Martín. Va a ser Mario Martín. Podría Nicopaz, chicos. Podría Nicopaz, que por cierto, aquí aparece como español. Porque debe tener la doble nacionalidad. Pero vamos, señores de FC24. Que Nicopaz está jugando con las inferiores de Argentina. Vamos a poner a Mario Martín, ¿vale? Mario Martín. Porque la otra opción a lo mejor sería poner a... Mejor Mario Martín de medio central. Otra opción sería poner a Iker O'Bravo. Retrasar a Bellingham. Pero mira, Bellingham con lo bien que estuvo antes de delantero. ¿Para qué voy a moverlo de ahí? Y luego, como defensa, a lo mejor para mover a Suameni... Bueno, a lo mejor está la opción Rafael Obrador. A lo mejor está la opción de Rafael Obrador. Pónerlo de lateral. Mení de central. Suameni dejarlo en su sitio. Venga, vamos a probar así. Girona, Real Madrid. Ganemos al Girona, por favor. Este goce es para ganar a Girona. Está Rafael Obrador. Y vamos a ganar con él. Y vamos a ganar con él. Ahí está. Bellingham gol. Ibrahim gol. Pues perfecto, chicos. Uno, dos. Ganamos al Girona. Y hemos reconducido un poco después de esa derrota que hemos tenido en el primer partido contra la Real Sociedad. Derrota que, vuelvo a repetir, se ha dado en extrañas circunstancias. Lo de los centrales, alaba a Rudiger. Que los dos tengan baja resistencia. No me gusta. Ok, no me gusta nada. Mirad esto ahora. ¿Por qué Rudiger va a llegar tan mal al siguiente partido? Si no ha jugado ahora. No tiene cansancio del partido de ahora. Ya no sé. ¿Y alaba? Alaba peor todavía. Esto, esto yo no lo entiendo. Esto yo, esto yo no, 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 no lo entiendo. Ya veremos, chicos. Lo dejamos aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dejar un like y todo eso. Si queréis más modo carrera, dejádmelo en los comentarios, por favor. Que sí, nos vemos en la próxima. Ya está. Ya está. No hay más. Adiós. Game over. 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 CC por Antarctica Films Argentina